En un principio, en el barrio Los Pinos, vivía un caballo blanco con manchas marronas. Que su dueño lo maltrataba y le pegaba ni siquiera lo bañaba. ¡Ah, de caballo tonto! Cansado que lo maltraten, una noche fue a buscarlo a Dios. Estoy muy triste, Dios, ayúdame. Porque todo el día me pega y no me van a comer. Siete a él tu deseo. Siete como el leo. El caballo se durmió muy triste y llorando. A la mañana siguiente, el caballo se despierta y descubre que es un hombre. Pero no un hombre cualquiera. Era el hombre látigo. Uy, soy el hombre látigo. ¡Ah, de caballo tonto! ¡Apúrate, que es una tortuga! Un caballo me necesita. ¡Ayudame, hombre látigo! ¿Y vos quién sos? Soy el hombre látigo. No le peguen más. No, no le voy a pegar más. Y yo he tratado bien. Desde ese día, los dueños no le pegan más a los caballos. Al contrario, los quieren. Desde ese día, el hombre látigo vive en camino de cintura. Y todas las noches ayuda a los caballos. ¡Apúrate, que es una tortuga! Casi, casi nada resulta pasajero